El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 a 16. Se celebró una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que tiene cinco galerías con columnas. A esa piscina la llaman Bet-Satá. En las galerías había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tuyidos. Entre ellos había un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo. Jesús lo vio tendido allí y al enterarse de que ya llevaba tanto tiempo así, le dijo, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua empieza a agitarse. Y mientras yo voy, otra baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, échate al hombro la camilla y camina. Y al instante el hombre quedó sano, se echó al hombro la camilla y empezó a caminar. Ese día era sábado. Las autoridades judías le dijeron al que había sido curado, hoy es sábado, no puedes cargar la camilla. Pero él respondió, el que me curó me dijo que me echara al hombro la camilla y caminara. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo que te echaras al hombro la camilla y caminaras? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre el gentío que había en ese sitio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra que se clava, no crees tú, como una daga en el corazón. No tengo a nadie, dice aquel hombre. Llevo 31 años aquí postrado y no tengo a nadie que me lleve a la piscina. Pero sin embargo, 38 años y él persiste, es paciente, lucha con su dificultad hasta el final. Es decir, es constante. Por eso la iglesia es constante. Es constante entonces en llamarnos, es constante en darnos el agua bautismal, el pan de la Eucaristía, vida eterna. Es constante en llevar al niño al bautizo y luego entregarlo a través de la unción a la vida eterna. Es constante en perdonar a través del sacramento de la reconciliación. Es constante en llamar a uniones de amor, no simplemente de modo pasajero, a través del matrimonio. Es constante en llamar a algunos que podamos entregarnos más de lleno, de forma definitiva y total en celibato, a través del sacerdocio. A través de los sacramentos. Entonces, el Señor nos está diciendo, levántate, toma la camilla y a caminar, a andar. ¿Cuánto haces que tú no tienes un rato de oración profunda con el Señor? ¿Cuánto tiempo haces que no comulgas, que no te confiesas? ¿Cuánto tiempo haces que no lees las palabras? Aquel hombre llevaba 38 años. Pues, anímate. El Señor hoy te dice, levántate, toma la camilla y a caminar. A caminar conmigo por estos senderos del mundo. Te bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.